Mi vida no ha sido fácil, voy de fracaso en fracaso Hoy me salí de tus brazos a buscar un nuevo amor Iba llegando a la esquina y me metí a una cantina Para sacarme la espina que he traído en el corazón Nunca supiste quererme, ni yo supe comprenderte O será mi mala suerte, que el destino me mandó No he sido correspondido, no sé cuál es mi camino Porque solamente Dios, sabe que va a hacer conmigo Nunca supiste quererme, ni yo supe comprenderte O será mi perra suerte, que el destino me marcó No he sido correspondido, no sé cuál es mi camino Porque solamente Dios, sabe que va a hacer conmigo